Para presentarlo bien, de una gran manera, uno de los mejores mediocampistas que nos está dando esta primera nacional, que nos estaba dando esta primera nacional y que ojalá en algún momento nos siga dando, jugador de Defensores del Grano, de mi querido Defensores del Grano, hincha el señor Lucas Guachi, maravilla le dicen, no es un apodo tan común, maravilla, y por algo será, se lo ganó él el adjetivo, estamos hablando con Juan Manuel Olivares. Ahí, a ver, para que uno, un poquito más, a ver Juan. Ahí, ahí lo escucho, ahí estoy. Ahí está, ahí está perfecto, ¿cómo te va Juan? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Cómo viene esta cuarentena con falta de fútbol, falta de entrenamiento presencial también, no? Sí, la verdad que se hace un poco más difícil, pero bueno, tratando de llevarlo adelante lo mejor posible, metiéndole positividad a todo, pero tú, por suerte, todos bien de salud, que es lo más importante, pero referido a lo que es el entrenamiento, y eso sí, se hace difícil, pero estamos metiéndole onda para, para cuando se reinicie todo esto, estar al cien por cien y volver con todo. ¿Y cómo es la modalidad de entrenamiento actual que tomó Defensores del Grano? Bueno, y ahora todas las mañanas, diez de la mañana se entrena, el profe da la clase por Instagram, y después ya en la tarde es más específico, cada uno tiene su entrenamiento, y bueno, lo hacemos acá en casa, que yo por suerte tengo para un espacio un poquitito más amplio, donde puedo hacer algún trabajito, como te decía, muy específico, así que, nada, la verdad que entrenando a full, para como te decía, cuando se reinicie todo, estar al cien y no tener que ponerse a punto ni nada para cuando toque jugar, ¿no? Juan, la verdad que es un placer tenerte acá, a mí me va a costar, lo decía al principio, separar lo sentimental de lo profesional, pero bueno, ¿Cómo es inevitable, la verdad, preguntarte cómo el grupo, el equipo, tomó la decisión de AFA, de bueno, suspender el torneo y que se jueguen los ascensos a la primera división, por toda esta polémica que se armó alrededor de San Martín de Tucumán, ¿no? No, yo no estoy al tanto de nada, porque no miro ni escucho, trato de aislarme de todo, porque hay tantos puntos de vista, tantas opiniones, que uno dice esto y que el otro dice lo otro, entonces es como que, hasta que no sea nada concreto y se defina alguien, lo que definan, lo que tienen que definir las cosas, me mantengo al margen, como siempre digo, trato de jugarme las cosas con tranquilidad, y llegado el caso de que tenga lugar o no se pueda jugar, ahí ya nos lamentalizaremos de otra forma. Y en principio siempre dije que ojalá esto vuelva a la normalidad y se pueda terminar el torneo como se ve, jugando dentro de la cancha y al que me toque acceder, que lo haga porque fue el mejor durante todo el año. Y Juan, vuelvo un poquito para atrás, también, como, antes de que pase toda esta polémica de San Martín, ustedes venían muy bien, venían, ya estaban casi por empezar a pelearle mano a mano, ya le estaban peleando mano a mano a San Martín y les paran el campeonato, ¿cómo tomó el equipo? ¿Cómo lo sintieron hablando entre ustedes? No, obviamente estábamos en un buen momento, el cual habíamos cosechado la gran cantidad de puntos de lo que iba el semestre, y es como un baile a la fría, es meter un freno a toda esa acelerada que veníamos teniendo, pero, como digo, ya hace varios días que me estoy llamando y te preguntan, tenemos un gran plantel, un gran equipo, de buena gente, de buenos jugadores, y creo que eso es lo que hace cumplir objetivos grandes. Por eso no tengo duda que esto es para agarrar fuerzas y volver mejor aún de lo que estábamos. Juan, por lo que tengo entendido, a Chile, bueno, para quien no sabe, es el presidente defensor de Belgrano, está bastante metido con los jugadores, con el equipo en sí, habla mucho con Nardosa, pero específicamente con ustedes, ¿le lleva tranquilidad? ¿Le dice, bueno, muchachos, ahora pensemos en la salud, en cuidarnos y después veremos lo demás? ¿O ya los mentaliza para jugar por el ascenso? No, no, me dice, obviamente, el encargado de hablar con Marcelo es el Sato Gold. Bueno, después el Sato, obviamente, nos ponen tanto, pero, nada, siempre nos traen tranquilidad. Obviamente, como te decía, no escuchemos todo lo que se dice, porque, realmente, eso sí, no te lo tienen que decir para que uno se dé cuenta rápido de que hay tantas cosas, tantas opiniones que capaz uno escuchó y lo repitió, entonces es como que hay que tratar de hacer oídos sordos y cuando haya algo concreto de las personas que se tienen que encargar de este tema, bueno, ahí sí, ver cómo se sigue y qué soluciones se llevan, así que, obviamente, a nosotros siempre hay palabras de tranquilidad y esperar, obviamente, esperar a que se desfila algo. Juan, así como, bueno, Lucas no puede separar su parte de hincha de Defesores Belgrano, ya va a estar hablando otro que no puede separar su parte de hincha de Platense, yo no puedo separar mi parte como hincha de Morón, Nardosa es un ídolo del club, y te pregunto, ¿cómo hablan con Fabián, cómo está él, cómo se está manejando la cuarentena? Una persona que sabemos que es un gran técnico porque le fue muy bien en la mayoría del club de donde estuvo. Sí, no, no, bien, yo lo conozco bastante a Fabián, ya lo he tenido en varias oportunidades, no, él obviamente está en todos los entrenamientos a la mañana, él también está conectado, tanto él como el cuerpo técnico entero, quinesiólogos, médicos, usbilería, todos se conectan. Es como si fuésemos al club, así que estamos todos conectados para también, obviamente, no perder eso, el estar unidos, es difícil, esto es difícil, y bueno, esto lo sacamos todo adelante, pero no, no, está bien, obviamente tratando de siempre darnos ánimo, de que no nos bajoniemos, de que tratemos de obviamente meterla full, porque es difícil, la verdad que es difícil, no todos tienen la posibilidad de o el espacio necesario para poder hacer todo lo que se pide, no es lo mismo estar entrenando en tu casa que ir al club, tener la comodidad de de obviamente tener una pelota y poder patearla, ni a lo que te digo, no es igual el estar con tus compañeros compartiendo el día a día, entonces, es lo que lo que sí siempre nos dice, es que que no nos bajoniemos, que tratemos de de seguir metiéndole como lo estamos haciendo, de de acompañarnos y estar cerca como se puede, así sea un mensaje, un llamado, así que no, no, la verdad, la verdad que este siempre trata de estar ahí en esos detalles, así que bien, la verdad que bastante bien. Bueno, Juan, te va a hacer una pregunta y disculpa la introducción porque lo tengo que introducir, no, no, no es una pregunta, es una mini introducción para que pregunte Nico, porque tenía muchas ganas de contarte una anécdota, Juan, de cuando yo soy hincha de defensores, fuimos a la cancha con los pibes, los invité, estaba Nico, estaba bueno, de más gente y la rompiste toda, fue el partido contra la gimnasia de Jujuy, la rompías toda y un compañero me preguntó ¿quién es el ocho? Digo, Olivares, y se ve que Nicolás no escuchó muy bien y me lo volvió a preguntar y cuando le digo Olivares me dice no, el que jugó en platense y lo gritó en toda la cancha, casi nos matan, Juan, casi nos matan, así que ahí lo tenés a Nico. Bueno, sí, perdón, te interrumpí. No, 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 es un honor enorme para mí hablar con vos, la verdad, en platense creo que no solo yo, sino que todo el mundo te adora porque la verdad que tuviste dos ciclos muy buenos y la verdad que, bueno, te quería preguntar ¿qué es lo que pasó en tu segundo ciclo? ¿por qué te terminás yendo? Fue una cuestión de decisión futbolística del técnico en ese momento, ¿qué pasó si no te vio bien físicamente? ¿cuál fue? ¿cuál fue el problema? Bueno, no, con respecto a eso, yo me termino, me termino yendo y esta decisión ya la tenía en tomada antes de que termine el torneo, yo ya había hablado con los dirigentes y le dije que me iba a ir porque así lográramos en el ascenso que es lo que yo para lo que yo había vuelto, yo cuando hablé con los dirigentes le dije yo si voy voy a ascender si no, no voy y bueno, nada, eso la verdad que fueron muy positivos en mi llegada, hicieron la verdad muy bien las cosas con las que yo fui a ir y se armó un plantel tremendo, la verdad que fue un plantel tremendo, pero bueno, no, el tema estaba en que el técnico no me veía con buenos ojos, la verdad que no me veía con buenos ojos, tuve que aguantarme, estas cosas yo no las dije, no salí a hablar porque en ese momento yo creo que yo soy así, la verdad priorizo primero a mis compañeros al club y después estoy yo y en ese momento creo que si yo salía o me confrontaba en este sentido con el técnico era para para algo que no era positivo era negativo entonces bueno, nada, me dejé ahí pero bueno, yo tuve que aguantarme mucha falta de respeto yo con la edad que tengo que no soy un tipo pero ya recorrí bastante y la verdad que había tratos de los cuales uno no tenía que soportar pero bueno, nada, la cosa era que a mí el técnico no me quería la verdad no me quería nunca me vino a hablar y decírmelo la verdad que eso es algo que bueno, a mí me ha gustado porque yo soy de las personas que si vos venís, hablás y me decís lo que vos quieras pero lo que vos quieras pero con respeto yo te acepto todo lo que quieras pero bueno, esa charla nunca existió nunca me vinieron a hablar y bueno, como te dije ya me había aguantado muchísimas cosas de las cuales no merecía y bueno, nada, llegó el momento de decidir y la verdad que creo que tomé una decisión correcta con obviamente con angustia con dolor porque bueno, uno había conseguido el ascenso que tanto quiso desde el primer ciclo en el cual estuve que estuve muy cerca y no lo pude conseguir y bueno, pero la verdad yo quedarme en un club al cual respeto mucho que tengo mucho cariño y y tener que esperar a ver si se va el técnico y la verdad que no yo no estoy yo no quiero perder ni deseo perder para que un técnico se vaya entonces preferí la verdad irme y seguir con mis principios más firme que nunca y bueno no me equivoqué porque realmente llegué a un club este que obviamente ya conocía como Brown que era un club tranquilo también sabía así que bueno nada este esa fue este particularmente los motivos por el cual yo me fui y Juan ¿por qué pensás que no te quería el técnico? recién contabas que tuvo algunos destratos para con vos ¿crees que era por tus características de juego? porque muchas veces te hizo jugar por la banda y vos la verdad que sos más un enganche ¿qué cosas veías que él capaz que no quería contar con vos? no es que si vos venís y me decís mirá Juan la verdad no estás haciendo bien la función que yo quiero lo voy a poner a tal perfecto yo cuando me llamó para ir me habían dicho que iba a jugar de enganche que ya tenían ya tenían los jugadores obviamente después te puede gustar la función o no y cambiás el esquema y bárbaro pero no 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 es eso porque el técnico te puede le puede gustar una posición u otra o un jugador no sé vio mejor a otro perfecto perfecto pero no no comparto la falta de respeto y creo que yo creo que me merecía que me vengan a decir algo porque aparte yo también pregunté y consulté y yo no tengo problemas si a vos te gusta otro más que yo aunque está rindiendo más que yo no tengo ningún problema ponelo pero no no es la falta de respeto en el fútbol no se necesita decirle pelotudo o decir una putea para faltar el respeto hay muchas este muchas situaciones por las cuales le puede faltar el respeto a un jugador y yo no tenía no tengo 17 años para que para que me traten así entonces capaz creo que merecía otro trato o por lo menos un tenir y hablarme y vos cuando llegaste a Platense en tu segundo ciclo hablaste con él ¿sabes? si él te pidió si él estuvo de acuerdo con que vos llegues si yo hablé antes de llegar al club yo hablé con él él me llamó hemos hablado en varias oportunidades y me comentaba de qué es lo que quería él qué función quería que cumpla yo la cual jugó un solo partido en esa posición que fue contra Almirante Brown que da la casualidad que justo ganamos dos a uno y mete un gol y un pase gol entonces hay veces que en ese sentido eso es lo que a mí no me cerraba no entendía que me llamaron para me llamó para jugar en una posición en la cual nunca jugué pero te vuelvo a repetir le gustaba otro esquema podés cambiarlo perfecto no hay ningún problema no hablo de eso lo futbolístico no lo hablo le hablo de lo otro lo cotidiano claro Juan te traigo un poquito de nuevo a DF y al presente con Fabián el mediocampo se conforma de un doble 5 ahí con Sosa y Lamas por el otro lado está Lorito Jiménez y vos por la banda derecha hoy si no me equivoco tenés 31 años ¿no? 30 30 bueno perdón 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 Juan no no está bien 31 lo pregunto porque la realidad es que bueno obviamente lo más valioso que tenés vos es el juego con la pelota en el pie en la conducción y demás pero ahora tenés un retroceso impecable y que creo que eso es lo que los hinchas defensores tanto valoran de vos con el paso del tiempo y con la edad sentís que te vas a tener que ir adaptando a otra posición no sé por ejemplo un doble 5 o hoy te sentís cómodo y decís yo físicamente estoy perfecto mira siempre lo dije y te vuelvo a repetir realmente me siento pero no bien me siento muy bien nunca tuve un problema físico en toda mi carrera nunca una lesión grave la verdad me toco el izquierdo nosotros tocamos madera por vos claro gracias a Dios la verdad nunca tuve una lesión grave ni nada muscular que diga o me limite a hacer una función o algo dentro de la cancha entonces no me no me modifica jugar adentro o afuera me ha tocado jugar de 5 solo doble 5 por izquierda por derecha he terminado un partido por una función jugando de 4 no en DF pero si en otros clubes y la verdad que mientras lo pueda hacer la verdad lo voy a hacer porque obviamente a mi me hace sentir vivo eso también saber de que va pasando el tiempo y yo me sigo manteniendo en buen estado y poder cumplir esas funciones la verdad que a mi me hace sentir bien por eso a la hora de jugar si obviamente a mi me da la tranquilidad y me da la libertad de poder moverme tanto por afuera como por adentro poder cruzarme con el logro como terminar cambiado eso no hay ningún problema y después a la hora de obviamente de recuperar la pelota a la hora de fútbol como si hizo tan tan físico te pide eso te requiere eso el el que todos tienen que correr no solo los volantes ni los defensores sino también los delanteros hacer un retroceso hasta la mitad de la cancha y creo que es un plantel que en ese sentido es muy generoso sí Juan recién todo lo que nombraste me hace llevarte a la pregunta de ¿estás en el mejor momento de tu carrera o estabas antes de la pandemia en defensores o pensás que tuviste un momento mejor? creo que estuve activados he tenido momentos en los cuales dije bueno estoy en un gran momento lo tengo que aprovechar me pasó en Chile cuando me fui a Chile en Chile estaba bárbaro la verdad que estaba en un gran nivel de hecho me habían soldiado para de Edurton de Viña yo fui a Edurton de Viña y ya me había se había hablado todo para ir a la vida de Chile cuando termine mi contrato y bueno tuve la desgracia de que me agarró el terremoto en los 2010 y bueno realmente lo que menos pensaba era jugar con la pelota entonces bueno decidí tomamos la decisión con la familia de Volverno después obviamente Platón yo estuve también un gran momento en la primera etapa tanto la primera etapa como la segunda donde me sentía muy bien y Hernanda de Rubén también en Crucero del Norte antes de irme a Olímpico de Bahía Blanca también tuve un gran semestre es como que tuve varias etapas en las cuales me sentí muy bien y hoy en día hoy en día estoy en esa etapa en la cual me estoy sintiendo muy bien donde pasa el tiempo como te decía y me siento me siento bárbaro físicamente psicológicamente porque eso también juega mucho lo psicológico yo creo que antes que nada está la cabeza si estás bárbaro físicamente pero de la cabeza estás débil no hay duda de que te vas a solucionar de que vas a tener problemas para desempeñarte al 100 por eso como un ING hoy en día me siento en esa etapa en la que estoy muy bien en la que me siento que estoy en un gran momento por eso trato de aprovecharlo y que esto no sea algo que te haga retroceder sino agarrar más fuerza y volver mejor a mí Juan vos recién nombrabas y hablabas del gran momento que estabas viviendo hasta la pandemia y que lo bien que te sentís vos pudiste estar en en Olimpo en un tiempo digamos ahí estuviste en primera no fue un momento pero vos pensás que por el momento en el que estabas podés todavía llegar a primera sonías con eso ¿cómo lo ves? sí sí obvio obvio yo mientras mientras mi cuerpo y mi cabeza sigan en este en este estadio yo obviamente siempre tengo en mente volver a la primera división no lo veo lejos la verdad no lo veo lejos puede sonar agrandado si se puede decir pero la verdad que yo me siento muy bien me siento muy bien y confío mucho en mis condiciones para para tener todavía ese objetivo de volver a primera y si es de la mano de Efe mejor ¿no? sí en este momento estamos cerca hay que no soñar con eso ¿no? Platense en algún momento te verías ¿cómo? si Platense ¿te gustaría volver? ¿sabés que no? se me entrecorta todo sí se cortó se cortó Nico pero no perdón ¿ahí me escuchás mejor? ahí está ahora sí ah ahí va disculpame nada te preguntaba si llegara a pasar que en algún momento volviera a jugar Platense en primera ¿te gustaría volver? mirá eso sí mirá yo hablo mucho con mi familia con mi mujer la verdad yo tengo un cariño muy grande por Platense con el club porque bueno he estado mucho tiempo ahí y me he encariñado mucho pero son son decisiones de las cuales uno tiene que pensar mucho obviamente llegado el caso si el club estaría en primera y te llaman y es difícil rechazarlo la verdad es difícil pero no me pongo a pensar en eso tanto sino trato de vivir el día a día porque el hacer proyectos de cosas así trato de ir el día a día y y haciéndolo mejor para para que bueno llegando el caso que pase me encuentre en un buen momento bueno Juan te agradecemos nosotros tenemos ahora una sección que viene después de la entrevista formal que se llama respondo y me voy es una especie de ping pong en donde bueno si te vamos a hacer un par de preguntas o elecciones mejor dicho la que no quiere responder decís toco digo toco perfecto la primera y la más polémica en la mesa bilardo o menotti menotti ay me dolió jugar de 8 o de 10 de 10 y la puteada que más risa te causó enganche no enganche te enganche ok la puteada que más risa te causó se la dijeron se la dijeron a un compañero cuando en kilnes tú ya estaba más grande me voy a dar nombre y le dijeron ta 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 el apellido fuiste a la escuela fuiste a la escuela con mi abuelo bueno bueno para para cuando estaba para que tomé eso me causó mucha gracia y ahí me quedó muy buena muy buena muy buena gol o asistencia gol o asistencia el club donde te sentiste más cómodo si tengo varios la verdad que tuve varios porque en broma me sentí muy bien la taza muy bien en def estoy bárbaro bueno ¿el mejor técnico de tu carrera? tengo dos a ver tengo a Fafanesi Alberto Fafanesi que fue el técnico que me hizo debutar que me hizo debutar y con Fabian la verdad siempre que estuve con él me fue un bárbaro ¿el compañero con el que mejor te entendiste? es difícil eso ¿no? es difícil eso ¿no? pero no tengo varios pero no tengo varios la verdad que tengo varios muchos jugadores que son crack la verdad crack que te hacían el juego fácil la verdad te lo hacían fácil el jugador más gracioso del plantel vos sos uno seguramente ¿el estadio más lindo en el que jugaste? en la bombonera cortito ¿cuándo fue que jugaste en la bombonera? en el banco en primera y jugué con la reserva ahí en con Boca después después en primera división con Racing en la cancha de Racing la verdad terrible es lindo es un estadio lindo o sea no no es que es impactante pero es hermoso y bueno ¿y el estadio más complicado en el que jugaste? en la cancha de Merlo hay que meterse ahí hay que meterse ahí hay que meterse ahí y te hago una última te hago una última Juan yo sé que el sueño de todos es jugar en primera pero bueno ascenso o primera a mí me encanta el ascenso te juro que me encanta me encanta es re competitivo es parejo cualquiera le gana cualquiera la verdad el ascenso prefiero el ascenso ahora me encantaría jugar en primera estuve dos etapas en un año en un club y seis meses en otro en primera edición es muy distinto la verdad que es otra realidad pero el ascenso es muy distinto bueno y ahora sí Juan la última y ya te dejamos en paz tenemos una sección aparte del Respóndeme Hoy que es la ruleta de Tocueve Hoy que se divide en cuatro porciones si se quiere y hay diferentes consignas la voy a girar ahora a ver que me toca bueno me tocó anécdota tenés que contar alguna anécdota que te dejó el fútbol sea picante sea graciosa sea triste la que vos quieras elegir no una anécdota jugando este estábamos con un compañero mío Nelson González jugábamos en Quilmes en inferiores y perdí un asado hay un tiro libre y pateaba yo y me dice déjamelo yo no en el Pedro me voy a patear yo y me dice déjamelo no seas malo somos muy activos es el de hoy que somos muy venidos y le digo no, no le voy a patear yo le voy a patear yo le voy a patear yo y me dice no te lo voy a dejar patear en cuanto tome carrera le voy a patear yo me dice no saben empezamos a pelear ahí en medio de la pelota y le digo la coño nomás que toquen la pelota te voy a matar no le voy a patear yo no no va que toca se mato y digo te apuesto un asado si lo metes te pago el asado si no lo metes me paga el asado y me dice listo toca si vete o pateas el gol no sabes la bronca que tenías primero no me dejó patear el tiro libre segundo me metió el gol y tercero le pago el asado bueno juan real mirá mirá que todavía me acuerdo que cada vez que le hablamos me dice a ver cuando se va a un asado como el ocupador de misterio se puede decir el jugador Nelson González él ahora está pero jugó jugó más que nada hace pero bueno ahora él está sin club y hablamos cada tanto la verdad que hablamos y siempre me recuerdo eso bueno juan realmente muchísimas gracias por tomarte el tiempo no tengo ninguna duda que vamos a volver a hablar con vos en en algún momento más que gusto esperemos que bueno que que tu carrera siga muy bien no te voy a decir ojalá que suba defensores porque yo quiero que suba morón no voy a ser mentiroso pero ojalá que que tu carrera así siga creciendo dale dale muchísimas gracias de verdad les agradezco por la buena onda y por el respeto gracias gracias